Sábados Felices La Cora para las Caves Buenas noches Buenas noches Muchas gracias, muy amables Muy amables siempre Muy queridos, ¿cómo están? Bien Bienvenidos a Sábados Felices, nosotros contentos de tenerlos acá en esta tradición que lleva 45 años en nuestro país, Colombia un país hermoso, lleno de tanta... ¿verdad? Ustedes nos llenan de toda esa energía No estoy acelerado, lo que pasa es que estoy emocionado Ya puedo respirar Vane la próxima semana estará con nosotros como dicen... Yo sé, pero yo sé que es difícil mirar para acá pero mientras tanto esto es lo que hay, entonces nosotros vamos a comenzar, agradecemos a nuestro durado calificado, así que bienvenidos ¿Están listos y preparados para reírse y disfrutar? ¡Sí! Esa es la idea, pero lo más importante es ahora recordarle no solamente a Colombia, sino al mundo entero donde llega la señal internacional de nuestro canal Caracol que está comenzando el programa de humor más antiguo al aire vigente del mundo que se llama... ¡Sábado Felices! ¡Bienvenidos! Ustedes vieron que en este momento estoy viendo aquí algo que va a suceder, porque como estamos en amor y amistad él quiso venir a cantar, y además a cantar la primera vez que yo veo a Rogelio Pataquiva cantar porque además viene acompañado de uno de los integrantes de Chimbilá que es el grupo que siempre acompaña a Projulo Rico, y como es amor y amistad él viene a dedicarle a las niñas, mujeres aquí presentes y en sus casas un bolero, pero este es un bolero ñero efectivamente porque aquí está Rogelio Pataquiva ¡Bienvenidos! 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 ¿No saben inglés? ¡Bien! ¡Bienvenidos! 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 emos que el amor se apodere en nosotros de la amistad traemos una serenata porque cuando usted no tiene plata pues toca dar serenata estamos ambientando velorios, misas, entierros, desalojos. Absolutamente todo tipo de reunión social porque es que hoy en día la chinas se enamoran fortemente con cualquier tipo de música Ahora las viejas se enamoran con otro tipo de canciones. Por ejemplo, qué bueno que Gigi esté acá y nos asesore. No, es que verdad, es que a las chinas les encanta el reggaetón y pues la verdad yo soy de otra tendencia. Yo soy un poquito más antiguo, música de planchar, como lo pueden observar, él ya... O sea, no, él también es de ese tipo de música. A nosotros nos gustan los tríos, los dúos... ¡No, pero recuerda, recuerda! Está de un festival de verano increíble. Bien, bien. Maravillosos. Entonces, el día de hoy queremos interpretar un bolero para aquellas chicas de escasos recursos, porque pues obviamente... O porque es que la música usted la hace con el presupuesto que tenga. Pero sí, claro. Entonces, esta canción es para ustedes en el día del amor y la amistad. Hice... Así. Y puedo con las dos manos. No es que yo no sé silbar, no. No, lo mío es la chiflada. ¡Vamos! 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 ¡Increíble, compañero, compañero! ¡Miren cómo viene ese atleta paisa! ¡Una cosa impresionante! ¡Vean! ¡Vean cómo los otros corredores traen esa lengua de corbata! ¡Y él viene enterito, compañero! ¡Compañero! ¡Aquí donde ven, le saca candela a cada paso que le hace! ¡Y le va llevando casi tres días de ventaja a los demás competidores! ¡Claro que sí, compañero! ¡Son cuatrocientos! ¡Miren lo mejor dicho! ¡Como cuatrocientos kilómetros por hora que viene! ¡Vean! ¡Yo no soy capaz de subirme a una bicicleta un kilómetro! ¡Y este señor viene tranquilo, fresquito y a toda velocidad! ¡Compañero, compañero! ¡Parece que por lo que es flaco el viento lo ayuda a empujar! ¡Pero ahí viene! ¡Y ahí viene el compañero! ¡Y es Tendencia! ¡Sí, claro que sí! ¡En estos momentos somos Tendencia! ¡Hashtag el atleta paisa! ¡Una cosa impresionante! ¡Este hombre nadie le quita esa medalla de oro! ¡Compañero, compañero! ¡Nadie se la quita! ¡No sé qué lo atraquele aquí a la salida de este complejo deportivo! ¡Compañero! ¡No es por decirle, pero usted es capaz de quitarle el trabajo al corre caminos y al Coyote alcanzarlo, señor Aziz! ¡Esto es impresionante! ¡Este es el Maduro del atletismo! ¡Le está sacando tasada esta competencia! ¡Claro que sí, compañero, compañero! ¡Eso que escuchan no es un avión! ¡No! ¡Es nuestro atleta paisa! ¡Ah! ¡Compañero! ¡Ya está llegando! ¡Ya llega! ¡Ya llega! ¡Ya llega! ¡Este momento es impresionante! ¡La televisión colombiana pendiente de este momento! ¡Impresionante! ¡Es un superhumano! ¡Tensión 120-80, apio de corazón sobre 140! ¡Usted es un marraco! ¡Claro que sí, compañero, compañero! ¡Pero díganos una cosa! ¿Cuál fue su entrenamiento para que usted corriera a esas grandes velocidades? ¡No, no! ¡Ningún entrenamiento! Lo que pasa es que al desayuno me dieron un acuaparela pasada! ¡Chinta que te acuerdas! ¡Es increíble buen aroma al triunfo! ¡Y vamos a estudio porque aquí también hay tensión! Siempre las historias con los suegros o las suegras tienen su grado de dificultad. Sus historias interesantes, divertidas, no tan agradables. Otras para hablarnos de los suegros, aquí está Boyacomán. ¡Un aplauso para Boyacos! Buenas noches. Oiga, no hay nada peor que uno decirle a la mamá que ya tiene novia, ¿cierto? Cuando uno es chino. Sobre todo yo, que le dije, mamá, en el colegio ya tengo, pues, una persona muy especial. Me dijo, no se lo permito. Y dije, ¿por qué? Dijo, porque usted estudia en un colegio militar y es solo de hombres. Ya después de una novia, es que cuando uno le dice a la mamá que ya tiene, la mamá que cuando ya tiene una novia y se traiga a la que yo la quiero conocer. Y uno cree que ya es hacerlo quedar bien a uno, pero en el hondo quiere hacerlo quedar mal. Porque empieza, ay, no, el niño de yo es una hermosura, ¿verdad? Permiso que voy a hablar con el bebé a solas y la mamá que se respete colombiana grita susurrando. ¿Se ha visto? ¿A usted qué le pasa? Mi mamá, mi novia está buena. Pero no es que estoy susurrando. Esa niña no se ve buena, no se ve bien, no. Vea, es que en la cara se le nota que parece un transmilenio esta recorrida. Veale. ¡Mamá, no! Y la pena que a la mamá uno le hable de sexo es horrible. Papito, ¿y usted ya...? ¿Ya qué? ¿Ya comió de sal de pronto que...? No, mamá, no le entiendo. Papito, cuídese. Usted va a empezar de todas maneras una vida ya de adulto. Cuídese, papito, tenga prevenciones. ¿Usted qué prevenciones ha tomado? Le dije, pues yo le he hecho candado a la puerta para que usted no entre y nos pille. No hay cosa más horrible, ¿cierto? Usted nunca lo pilló a su mamá en eso. ¡Uy, Dios mío! Entra la mamá ahí colombiano que se respete, piensa que la sábana tapa todo y uno se las va a subir. Y no, mamá, no es lo que usted está pensando. Es que le estoy haciendo un tatuaje. Pero eso es con aguja. Pero es que no tenía en el momento, entonces tocó improvisar, mamá. No, es que es feo, ¿no? Como cuando uno conoce a los suegros, ir a conocer a los suegros y para que el suegro sea policía. ¡Uy, Dios mío! ¿Cierto? Y suegro, policía, que se respete, no sale a charlar, sino a limpiar la pistola de votación mientras habla con uno. ¿No hay esto? Y empieza ahí, y uno, y cuando usted sabe que al suegro le cae mal, ¿no? Porque los suegros son bravos. Uno entra y la suegra es bonita. La suegra no lo quiere a uno y para humillarlo le cambia el nombre, ¿cierto? ¡Ay, niña, mamita, ya llegó el Luisito! Y uno me llamó Freddy, doctora. ¡Ay, Luisito es el otro, él! No, un chino más juicioso, ni le cuento porque se va a amargar usted. Sí, él también estudia en la policía, como mi marido, entonces... No, y uno sale y suegro que respete, no lo saluda a uno, sino que cruza la mano. ¡Joven, cómo está! ¿Cómo me le ha ido? Un placer tenerlo aquí en la casa. Y mira para atrás, ve que no está la niña. Usted a mí me cae mal. De entradita, usted ya me cayó mal. Vea esas mechas. Pero tengo el pelo cortico. Sí, pero yo soy calvo y me da rabia. Usted me cae mal, de entradita me cayó mal. ¿Qué intenciones tiene con la niña? Y yo, no, donde le diga, sí le voy a caer peor, mano. ¡Ay, yo no! No, y empiezan a decir, ¿a dónde va a llevar a la niña? No, no, a una fiesta de 15 años. No, por ahí un día le doy permiso, 15 años ni vuelve racco. Y uno, no, suegro, todo bien y la suegra es bonita. La suegra también lo odia a uno, pero ella quiere aparecer buena gente. ¡Ay, ya no moleste al niño! ¿Qué van a hacer? Acuérdense cuando usted y yo teníamos esa edad, ¿qué hacíamos? Y el suegro, no sale, no sale, no sale. Ah, ustedes también hacían lo mismo, ¿eh? Y la suegra es linda. La suegra dice, ay, no, pero venga, siéntese y cuéntenos algo de su vida. ¿Usted qué quiere hacer en un futuro? Yo, pues, que mi suegro no me mate sería lo primordial. No, pero y la suegra, si hace la que lo quiere a uno, se ha visto que le preparan comida, le dan un jugo de un revuelto de algo con algo que siempre es pa' matarlo. ¡Eso es veneno! Ay, yo me dieron jugo de curúa con tomate y árbol. El uno afloja, el otro apreta. Queda un embalaje abierto. ¡Ya, libertad! Ella viene de la capital colombiana, actriz de teatro, de televisión, de cine. Una de las grandes figuras, talentosa, buena amiga, una mujer muy bella, hermosa, madre, esposa. Me pagó solo hasta ahí. Marcela Carvajal está ahí con nosotros. Un aplauso para nosotros. Hoy llega la música urbana alternativa directamente desde San Andrés, Colón. Un saludo para San Andrés, donde nos quieren tanto. Está Jiggy Drama con nosotros. Bien, lo interesante. Además, en Sábado Felices uno hace ese recorrido por toda la geografía nacional. Bogotá, vamos a San Andrés, ahora vamos a Cali porque representando el elenco de Sábado Felices está representando el Valle del Cauca. Aquí está nuestro querido Carlos el Mono Sánchez. Y la presencia del delegado, como les decía, de la Secretaría de Gobierno, don Robert Tolosa, que está hoy también esta noche. Queremos ahora toquearnos, reventarnos de la risa. Llega el Cuentahuesos. Buenas. Buenas noches. Estos chistes son excelentes. Yo sé que ustedes se van a re... Ríanse de una vez que el chiste es bueno, padre. Un tipo le dice a un odontólogo. Doctor, esta crema es muy mala. A ver, ¿por qué? Usted dijo que combatía la cara. Yo dije que la combatía, pero nunca le aseguré que ganaba. Eso está bueno. Tiene un perrito, un perrito venía llorando y... ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Y dijo, es que no pasé las audiciones en Animal Planet. No, no. Un tipo le dice, señor policía. ¡Ay, qué coincidencia! Es de policía. Señor agente, es que mi señora oye ruidos y nos despierta todos como a las tres o cuatro de la mañana. A ver, lo más claro es que un ladrón no hace ruidos. Dígale eso. ¡Ya le dije! Y ahora nos despierta cuando no oye nada. Ese tiene... No, ese no estaba tan bueno. Ese, este, este... A ver, tampoco dañen las bombas cuando no es. Una viene de que un... Usted no sabe cómo hace un leñador, cómo estornuda un leñador, ¿no saben? ¿No? Un leñador cómo estornuda. ¡Acha! Entra un cliente, entra un cliente a un restaurante y le dice, ¿Con qué me va a sorprender hoy al mesero? Dijo, con la cuenta nos toca clavarle el IVA. La novia dice, mi amor, llévame a ver, llévame a cine, a ver la bruja de Blair. Dijo, ¿ya le dio mamitis? Una pestaña. Padre, ¿sí ha visto hablar las pestañas? Sí, claro. Una pestaña que le decía a la otra pestaña. Oye, ¿tú por qué me miras mal? Dijo, es que tú eres muy postiza. Doctor, ¿usted no tiene algo que me haga sudar? Dijo, sí, hágame forma ya estos dos bultos de cemento al noveno piso. Un tipo que le dice a otro, hermanito, regáleme un cigarro. Dijo, hermano, ese fue uno de los compromisos que yo hice este año. No fumar. Dijo, no, no regalar cigarros. Este es excelente. Imagínate que dos amigos en un bar estaban tomando y cuando dijo el otro, hermano, me tengo que ir, pero ¿por qué? Hermano, mi señora es brava, mi señora es muy brava. Esa vieja se quita los calzones de para arriba, lo brava que es eso. No, yo tengo que irme. Yo tengo que irme, me da pena. La estábamos pasando rico. Y yo, pero ¿cómo así, hermano? Póngale cuidado cómo se hace con el celular. Aló, ¿usted cree que yo me voy a ir a la hora que usted quiera? ¿Qué le pasa? En la casa mando yo. Y si no le gusta, mire, empaque sus cosas y nos vemos. ¿Oíste? Chao. ¿Usted le habla así a su esposa? Y yo, no, era la suya. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Eso! Bueno, yo les hablo desde aquí, porque cuando pisé esta isla dije que iba a llegar muy alto. Además, para que ese más bull no me escuche. A propósito, deberían ponerle un bozal. No porque me de miedo que me muerda, sino que me parecería injusto que viniera la policía y se lo llevara por no cumplir la norma. Dicen que yo soy masoquista por querer estar al lado de mi esposo, pero eso no es cierto. Si tengo que enfrentarlo, lo voy a hacer, pero va a ser muy difícil para él, porque él puede ganar una prueba, pero puede perder una mujer. Y para los que dudan si yo amo o no amo a mi esposo, les quiero decir que lo amo. Lo amo con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Y si me llego a ganar los 600 millones, lo voy a seguir amando. Desde la distancia, eso sí. Pero lo sigo amando. Lo voy a seguir... ¡Brusco! Deje la pendejada, hombre. Lo amo. ¡Un petardo, un petardo! ¡Ay, qué pasó! ¡Un petardo! ¡Usted es bobo! ¡No, yo soy coco! ¡No! ¡Usted sí sabe qué es eso! ¡No! ¡Es el mensaje, el correo de las pruebas! ¡Cógelo, pues! ¡Ay, mi galo, tan gallina! ¡Yo soy un varón! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Cógelo, pues! ¡Cógelo, pues! ¡Es que me da miedo! ¡Uy, no! ¡Este sí es mucha gallina! ¡No, pero es que sí es... ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué? Yo soy una varona, ¿oyó? ¡Ay, un mensaje! Los espero mañana temprano en la playa. Para la prueba definitiva que pondrá fin a esta aventura. Traigan todas sus rupitas y pertenencias, porque aquí saldrá a la gloria o al fracaso. Gloria o fracaso, deben ser dos ciudades de aquí de República Dominicana, ¿sí o no? Oye, pues si eres bruto, pues obvio son los barrios, ¿no? Gloria o fracaso es lo mismo que triunfo o derrota. ¿Pero de aquí de República Dominicana? Uy, lo que falta de inteligencia. Vengan dispuestos a todo, porque la prueba será muy exigente. Y por favor, Jazmín, aléjese de Ralo y quítale el brazo del hombro, porque usted mismo dijo que nada de sexo. ¡Ya, ya, ya! No la monte, ¡eh, no la monte, no la monte! No pasó nada, ¡no pasó nada! ¡Ya, ya, ya! Súper bacanos, felicitaciones, llegó el gran día, hoy se enfrentan a su desafío final, bueno, ustedes resultaron ser muy difíciles de sacar, pero hoy tendrán que enfrentar el desafío más grande de sus vidas, solo dos, llegarán a la gran final allá en Colombia. ¿Sabes qué? Es que esto es lo mío, pero primero tiene que ganar la prueba, papá, no, 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 me refiero a que esto, esto es lo mío, papi, ¿cómo así que esto? ¿Es que acaso qué, soy una cosa o qué? Cosa no, cosota, bueno señores, vamos a poner atención a este juego y vamos a ver de qué se trata este desatino final, cada equipo tendrá un mapa, Por equipo tendrán que desplazarse hasta el mar y una vez allí tendrán que nadar a una distancia de 5 millas. ¿Y podemos flotar? No es que pueda, es que le toca si no quiere ahogarse, Coco. Una vez hayan recorrido las 5 millas deberán escoger una orilla y regresar, los que no quieran regresar nadando asumen su propio riesgo y el mar hará lo que quiera con ustedes. Una vez salgan del mar deberán ubicar en el mapa un pequeño lago que tendrán que atravesar, yo les recomiendo que lo atraviesen antes de que un cocodrilo se les atraviese a ustedes, es muy peligroso. Si lo logran deberán ubicar en el mapa una espesa selva que también tendrán que atravesar. Ustedes lo que pretenden es que nosotros volvamos a Colombia a pie. A ver, si logran atravesar la selva, ganarán los dos participantes que regresen hasta aquí y que hayan sobrevivido a esta prueba. Esos disputarán la gran final allá en Bogotá. De Sardinos Super Catanos Bacana En un momento regresamos Aquí en Sábados Felices hay de todo un poquitico, este hombre que viene es un maestro de la improvisación y además como estamos en Amor y Amistad, él viene a compartir con nosotros esa canción que le hizo Me Cuenta a su chica. Yo no sé qué tiene que ver eso con este hombre. Aquí está acompañado de su grupo, Rasta Cuando. Bendito amor. Yeah. Hola mi gente que está pasando, aquí llega Rasta Cuando, cantando versos del alma, pero quiero que acompañen con las palmas, poniéndole pimienta al programa. Un saludo para Jiggy Drama, a ese monstruo lo quiero invitar, a pasar para saludar, para improvisar, venga Jiggy papá, un aplauso para este monstruo acá, una bulla para Jiggy Drama, ponle cuidado, métele a la fama. Yo aquí improvisando, tú sabes con el loquillo, sabes que está pasando, no hasta cuándo, oye, Sábados Felices, que vuelo así, espero que aterricen. Un aplauso para Jiggy, bendito amor padre. Eso se llama improvisación, versos que salen del corazón, cuida lo que haces, cuida lo que dices, una bulla para Sábados Felices. Bendito amor padre, tengo hambre, qué rico sería a esta hora un pollo a las finas hierbas, pero sin pollo. Ay no, uy la policía, yo no tengo nada malo aquí padre. Tengo unas fruticas que me echó a mi mamá por si me daba hambre, pero no me las voy a comer, se las voy a regalar a ustedes, porque cuando alimentas a un hermano y te sacas el pan de la boca para dárselo, lo que alimentas es el espíritu. Alguien quiere frutica madre, dos fresas para la reina, para que siempre te acuerdes de mis labios. Una manzana, para ti madre, porque uno envejece es cuando deja de reír, mujer. Esta manzana, para que siempre te acuerdes de mi corazón. Hola maestro, para que te acuerdes de lo que quieras. Bendito amor padre. Obvio sí, obvio sí. Estuve leyendo cuentos infantiles esta semana y hubo dos que me llamaron la atención. El de Hansel y Gretel, dos niños que se comieron una casa de dulce. Si esa historia hubiera sido en Colombia, la vivienda hubiera sido de interés social y hubieran quedado con hambre. Y otro que me llamó la atención, el flautista de Hamelin. Un flautista que al tocar su flauta, hipnotizaba a todas las ratas, se iban detrás de él y salían del pueblo. Usted se imagina a ese flautista acá en Colombia, para llevarlo al congreso. Y las ratas detrás. Voten por mí, voten por mí, voten por mí, voten por mí. Ya viene la censura. Bendito amor. Compuse una canción de amor y amistad, inspirada en el cuento de los tres cerditos, para conquistar a la chica que me gusta. Esa mujer de ojos divinos como los tuyos, mujer. Oh, luz resplandeciente. Esa canción que le compuse se llama Tres Casas para Ti, dice así. Tengo tres casas para ti, de cemento, madera y paja. Ven conmigo a la de cemento, y te relajas, relajas, relajas. Si no te gusta esa, ¿por qué sientes que no encajas? Ven conmigo a la de madera, pero te advierto que se raja, raja, raja. Si no te gusta ninguna de las dos, mi corazón se desmigaja. Si no te sirve ni de cemento, ni de madera, me toca la de paja, 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 solo paja. Bendito amor, les quiero mucho. Paz. Año. Oh, yo sí, oh, yo sí. Hola, 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 mis amores. Yo soy Mari Monda, bienvenidos a la red. Ay, 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 me va a dar el peque, peque, gordo, porque ¿cómo les parece que al que le gustan las mujeres del cielo le caen tangas? Sí, señor. Eso debió pensar Maluma cuando en pleno concierto le llegó una prenda íntima al escenario, así como lo escuchan, la mujer que protagonizó el episodio, literalmente, se salió de la ropa, le lanzó la tanga y tenga. Hay personas que dicen que lo hizo en señal de protesta por las letras de sus canciones, como quien dice, le mandaron una prenda, ¿pa' qué aprenda, Maluma? En lo que sí coincidieron todos los que estaban ahí en el concierto, era afirmar que la tanga estaba muy poquita. Ay, 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 me va a dar otro peque, peque, gordo, porque muy bien le fue a James Rodríguez en su debut en la Champions League. A pesar de ser zurdo, comenzó con el pie derecho, así le sentó la separación, mi vida. Ay, pero no se me ha pensado la separación del Real Madrid y del número 10, porque ahora tiene el 11 y está produciendo más. Las chicas, quienes saben de fútbol, dicen que James está en modo caracol televisión porque terminó el desafío con el Real. Hoy día se encuentra a otro nivel y muchas chicas dicen, ay, qué pesar, tarde lo conocí. Bueno, eso es un juego de palabras, ustedes, mejor dicho, como dice Suso, el que lo entendió, lo entendió. Bueno, mi vida, y recuerden, si en su casa hay una fuga de gas, no duden en llamarlos porque nosotros en la red, no, no, se nos escapa, gordo. ¿Qué tal las noticias? Oye, estuve bien chivona, oye. Real Madrid, James, bueno, yo estoy bien informada, gordo, y me va a dar el peque, peque. Muy gentiles, quiero invitar en este momento a mi inseparable Barbarita, un aplauso para ella. ¡Hola! Gracias, gatito. Querida, Barbarita. Gatico, lindo, que me cuenta, cómo le ha ido, gatito, qué bonito público, ¿cierto? Mire, es tiempo de saludar, en nuestro grado calificador hay una mujer muy bella, muy talentosa. Ay, sí, yo la admiro tanto. Actriz de teatro, de televisión, de cine, ahorita lo decía en el comienzo del programa, que además hace parte de La Nocturna, la producción de nuestro canal Caracol, que ya ahorita está en la etapa final, y también... Cuando nos decían, vayan a La Nocturna. A La Nocturna. Y también nos viene a hablar de una obra de teatro que se llama Hay un Complot. Pero le damos la bienvenida a Marcela Carvajal, que es... Marce, bienvenida. Ay, muchísimas gracias, qué rico estar aquí. Y bueno, los espero en el Teatro Patria, hay un complot dos. Viernes, sábado y domingo, viernes y sábado a las ocho y media, domingo a las seis y media. Nos vemos allá. Eso es, bueno, ya saben, eso es ahí un complot, pero ¿y La Nocturna, cómo fue la experiencia? Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia? Pues fue de noche. Fue de noche. Fue de noche. Pues espectacular. Y lo que más contento tú tienes que, a pesar del horario, que es bien nocturno, de 10 a 11 de la noche, la gente nos ha recibido increíble. El público se trasnocha, el público está pendiente, la gente está pendiente de La Nocturna. Creo que es una producción distinta, positiva, que muestra personajes comunes y corrientes. No hay tantos narcos, ni tantos prepagos, ni tantos cantantes. Hay gente común y corriente que quiere estudiar y quiere salir adelante. Y pues, bueno, mi personaje es una profesora estricta, pero que descubre este otro mundo, esta otra Colombia, y se enamora de ellos. Bueno, ¿y en complot qué? ¿En el papel tuyo en complot? Imagínense que se les fue la luz, les tengo ese chisme, el día de la inauguración se les fue la luz. Nunca me ha pasado eso. Pero en una falla se puede haber en cualquier parte de la ciudad, pero ese día estábamos en el estreno, sale la Marcelita, salen todos los actores porque está Luis Eduardo Arango, Víctor Hugo Morán, Yuri Vargas, no, o sea, hay un cartel, no he dicho más del que, pero es más un cartel grande. Jimmy también está, Jimmy Vázquez. Jimmy Vázquez, y pum, en una hora, momento clave, se fue la luz. 15 minutos antes de terminar, quedamos sin luz. ¿Y te había pasado eso alguna vez? Nunca en mi vida. Entramos todos quietos en el escenario y la gente pensó que se había acabado la obra y comenzó a aplaudir. Y de pronto por allá el señor de luces bajó y dijo, señores, se fue la luz en todo el sector, nos ayudan con sus celulares y toda la gente comenzó a iluminarnos con los celulares y terminamos la obra. Menos mal, el epílogo de la obra que ya tiene grabación y música, llegó la luz y terminó perfecto. Pero fue mágico el momento de la gente iluminándonos con sus celulares. Pero bueno, yo lo recuerdo muy lindo. Además, porque cuando volvió el momento de la obra, un actor, no me acuerdo cuál fue, dijo un parlamento y el Víctor Hugo le dijo, ¿qué? ¿Se le fueron las luces? Teatro Patria y van a estar ¿hasta cuándo? Hasta el 8 de octubre. 8 de octubre, o sea que hay tiempo, Barbarita. Sí, sí, allá los esperamos. Tenemos menos de un mes para ir allá. Allá los esperamos para que vayan. El fin de semana y ver, hay un complot. Marcela, qué bueno tenerte aquí, gracias por aceptar la invitación. Marcela Carvajal, en sábado, felices, gracias. Vamos a ver cómo le va al que va a defender el título de esta semana. La semana anterior, él llegaba de Granada, Antioquia, vino, ganó, es Diego Alexander Gómez. Vamos a ver esta semana qué dice nuestro durado calificador. Le damos la bienvenida a Pichingo. Buenas noches. Buenas noches. Hoy vengo a hablar de los trabajos. Hay trabajos muy, muy complicados, demasiado duros. El trabajo de ser policía, de ser soldado, es un trabajo muy duro. Y más si de pronto usted tiene una señora que es celosa. Imagina usted a la señora escribiéndole al WhatsApp, mijo, ¿dónde está? En una balacera. Mándeme una foto. Otro de los trabajos duros en Colombia es ser deportista. Uno entrenar, entrenar, ganarse una medalla de oro y a duras penas le den una casa para el perro. Trabajos duros. El que rompe las calles con un taladro, ¿lo han visto? Todo el día. Yo me imagino que ese tipo llega a la casa por la noche y coge a las señoras y... La otra vez había un man con un taladro así. Y pasó un gamincito y le decía, ¿qué cuque moto? Al otro día el mismo, el mismo... Y el gamincito, ¡ay, cuánto vale la moto! Al otro día llega el man y dice, si vuelve a pasarlo, cojo con este adobe y se lo estallo. Cuando pasa el gamincito y lo ve sin el taladro y le dice, ¡uy, qué coca radio! Trabajo duro, duro el de ser profesor, dura la labor de un profesor. Y más si de pronto es el profesor de todos los famosos. ¿Ustedes se imaginan si todos los famosos hubieran estudiado en el mismo salón? La pobre profesora. A ver, Osama Bin Laden, hágame el favor. Deje de estarle arrancando las hojas a los cuadernos para hacer avioncitos y tirarle a los compañeros. Trump, papito, si quiere váyase para la casa que yo la tarea se la pongo en el muro. Esperanza Gómez, deje de quejarse, póngase a estudiar. Vargacheras, respete a los compañeritos, deje de darle calvazos y coscorrones. Hágame el favor, venga, venga para acá, Maduro. Suelta ese mapa de Venezuela que no va a volver nada. Shakira, ay, mi amorcito. Dígale a su mamá que gracias por las empanadas con piqué, que la quiero mucho. Tan linda. Carlos Vives, que salga, que le robaron la bicicleta. Otro de los trabajos duros, mecánico. Mi papá era mecánico. Hasta que el doctor le quitó la grasa, hasta ahí le llegó el trabajo. Dios los bendiga. Gracias. Hoy tengo tres superestrellas, pero tres superestrellas pequeñitas. Aplauso para mis invitados. ¿Tú cómo te llamas? Valeria y Sofía. ¿Cuántos años tienes? Cuatro. ¿Y dónde naciste? Yo nací en la barriga donde mi mamá. ¿Y en qué trabaja tu mamá? Mi mamá trabaja en la peluquera, pero ya no trabaja. O sea, era peluquera, pero ya no trabaja. ¿Por qué? Porque ella no quería más. Y entonces, ¿qué hace ahora ya que no hace peluquería? Hace oficio en la casa y con esa noche yo duermo en mi cama con mi hermanito porque no tiene colchón. ¡Uy, el hermanito no tiene colchón! Un aplauso para mi invitada. Hola, ¿tú cómo te llamas? Sí, Donaldés. ¿Tú qué tienes en la mano? Es un dinosaurio que se llama Yorkie. Lo pongo al lado de mis hijos. ¿Al lado de tus hijos? O sea, perdón, ¿tú tienes hijos? Sí, yo tengo unos cachorros que son mis hijos. Muy bien, no entiendes. ¿Y cachorros de qué? ¿De dinosaurio? No. De juguete. O sea, de peluche. ¿Tú qué quieres ser cuando sea grande? El reciclado de dinosaurios para escurricurilos cuando cayó el metodito y los mudó hace millones y millones y millones de años. ¿Así cuánto? Millones y 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 millones de años. Muy bien, muy bien, está bien. Vamos a hablar de dinosaurios contigo. Por ahora voy con mi tercera invitada. ¿Tú cómo te llamas? Julieta González Rodríguez de Gerozotl. ¿Y tú también naciste en la barriguita tu mamá? Sí. ¿Tú eras bebé y qué? ¿Qué te daban de comer? A mí me encantará el hermoso de pasta y también de papas. Es tu comida, pero cuando era bebé, ¿qué te daban? ¿Te daban de comer? ¿Qué? Sopa. Oye, ve, ¿y tú qué quieres ser cuando sea grande? Doctora. ¿Tú vas a ser doctora de qué? Para curar a los pacientes cuando están enfermos. Por ejemplo, ¿alguna vez se han puesto una inyección? Ayer me pusieron. Señora, ¿ayer le pusieron inyección? Ayer no. Que ayer no te pusieron, dice tu mamá. Sí, yo me acordé. No la contradiga delante de todos los pocos millones de colombianos viendo el programa y usted, no, no le pusieron inyección. ¿Para qué le ponen a una inyección? Porque cuando uno está enfermo. Claro. ¿Y tú qué tenías? Dos. Y es que se me cayeron los mocos. ¿Sí? ¿Pero no te los comiste? No. ¿Y a ti te han dado moquitos? No. ¿No? No. ¿Nunca se han comido un moco? ¿Quién se ha comido un moco? Muchísimas. Ahí está. Bueno. ¿Quién sabe hablar en inglés? Yo. ¿Sabes hablar en inglés? Oh, Dios mío. ¿Yo sé qué color es este? ¿El dinosaur? Yes. En inglés, ¿quién me dice qué color es este? Yo sé. ¿Qué color? Verde. ¿Eso es en español? Ella sabe hablar inglés y lo dijo en español porque con ustedes, que ninguno sabe hablar inglés, lo va a enredar. Para que entendiera. Pero ahora lo vamos a decir en inglés. ¿Cómo es este color en inglés? ¡Guin! ¿Cómo? ¡Guin! ¡Guin! ¿Cómo es? ¡Guin! Él es especialista en dinosaurios, no es especialista en colores. ¿Cómo se dice dinosaurio en inglés? ¡Dinosaur! ¡Dinosaur! ¡Va que vean! ¿Qué dinosaurio es este? ¡T-rex! ¡Yo sé! ¿Y qué dinosaurio es este? ¡El pasadolopus! ¡Laucosa! Muéstreme, ¿dónde hay más dinosauriosas? Venga, yo voy y le pregunto. Eh, allá, la mamá. ¿Usted? ¿Cuál es este? El triceratopus. Ya lo enrazó con otro. ¡Triceratopus! ¿Cuál es este? El tricerautops. ¡Tricerautopsnotopus! Un aplauso para mi especialista en dinosaurios. Cuando regresemos vamos a descubrir un poco más de la familia de estos tres súper invitados. Yo tengo uno de los maquillajes. ¡Ah! Y vamos a aprender tutorial de maquillaje con mis tres súper invitados a ver qué tal maquillado quedó. ¡Ya regresamos! ¡Vamos! 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 A usted le faltan bolas. A ver, a ver, ¿que a mí me falta qué? Que le faltan bolas del boliche. Me parece que se las están robando. No, jefe, qué pena con usted, pero yo vivo muy pendiente de la gente que entra y que sale a esta bolera. Y además estas bolas son muy grandes, como para que no me dé cuenta de que se las están sacando. O sea que usted está completamente seguro que nada lo distrae. No, señor, a mí nadie me distrae, yo vivo muy concentrado en mi trabajo. Bueno, claro que hay una cosa que sí me distrae, jefe, aquí entre nos, pero es esa niña del aseo que es así como toda voluptuosa, ¿sí? Que tiene esa talla de sostén por ahí de 50 más o menos. ¿50? ¿Sostén talla 50? Sí. Es como medio caído el zarzo, ¿no? ¿Por qué? Porque el sostén talla 50 no existe. O sea que esa vieja es la que se está robando las bolas. Mira a ver si se pellizca, hombre. Uy, entonces se ha robado por ahí cuatro jefes. Este... Este sí es el mejor amigo del mundo. Ustedes no se imaginan la importancia... Bueno, todos lo sabemos, la importancia de tener un buen amigo, un amigo en el que podamos confiar, en el que podamos nosotros siempre, con el que podamos contar. Este es el mejor de todos y hace parte del grupo Salpicón. ¡Un aplauso para ellos! ¿Qué le pasa, don Elkin? ¿Y esa cara? Choco, hermano, que ayer me dejó la mujer que yo amo, la mujer que se me entrega, la mujer que me lo da todo, la mujer que me hace delirar de pasión, mejor dicho, la mujer por la que yo daría la vida. ¿Se quedó solito? No, con mi esposa, pero esto me ha dado muy duro, Choco, hermano. No, pero bueno, al menos tiene quien lo complazca, quien le haga compañía. Venga, aquí entre nos... Dígame una cosa, ¿qué es lo que más le gusta a ella que usted le haga? Vea. ¿Llamadas? Transferencias. Chocolo, es que estoy muy duro, entiéndame, vea. Ahí tengo que ir a hacer una diligencia a la EPS. Yo no tengo tiempo de ir, hermano. ¡Me hubiera dicho antes! ¡Yo soy su amigo, yo le hago la vuelta! Sí, Chocolo, gracias, pero es que también me llamaron el colegio de los niños que tengo que ir por las calificaciones. Yo no tengo tiempo de ir. ¡Yo soy su amigo! ¡Yo le hago la vuelta! Sí, está bien, Chocolo, pero es que... Esa cara, hermano. Me llamó mi esposa a decirme que me está esperando en la cama, en Babydoll, con una botellita de vino, de champaña. Yo no tengo tiempo de ir, hermano. ¡Yo soy su amigo, yo le hago la vuelta! No, 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 pero tampoco. Ayúdeme antes, hermano, ayúdeme. Sí, sí, tranquilo. Me llamaron de la finca, que me mandaron un cargamento de papayas y brevas. Yo no tengo tiempo de ir a venderlas, hermano. ¿Qué hago? ¡Yo soy su amigo! ¡Yo le vendo las papayas! ¿Y me ha dado todo el producido? No, las brevas. Chocolo, es que vea, me dio una enfermedad en las manos. No las puedo doblar, tengo que tener las derechas todo el tiempo. Y mi esposa ahora me dice que le sacude el mueble. No tengo cómo. ¡Yo soy su amigo! ¡Yo se lo sacudo! Sí, Chocolo, pero es que también mi esposa me dice que le sacude el comedor. No puedo, vea, cómo... ¡Yo hubiera dicho antes! ¡Yo soy su amigo! ¡Yo se lo sacudo! Chocolo, lo que pasa es que en este preciso momento me dieron ganas de ir al baño a hacer chiquitín. ¡Yo hubiera dicho antes! ¡Yo no soy su amigo! Chocolo, no estoy aquí. Ayúdeme, por favor, que vea, el nutricionista me dijo que tenía que rebajar de peso inmediatamente. Yo no tengo plata para meterme a un gimnasio. ¿Qué hago, hermano? ¿Serio? ¿Le toca rebajar? Ya. Le tengo, yo soy su amigo. No me diga, ¿la inscripción en un gimnasio? No, 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 un tiquete para Venezuela. Ya adelgazando un momento. Ayúdeme, que vea, ayer me puse a jugar con unos amigos y perdí la casa, perdí el apartamento, perdí la finca, lo perdí todo, Chocolo. Siga jugando. Oigan a este. Usted no tiene nada que perder. Dígame, ¿qué tengo que hacer para que cambie esa cara, para que esté feliz, para que esté alegre? Bueno, como no, présteme un millón de pesos para pagar los servicios. Yo soy su amigo, vea, tenga 500. Consiga los otros 500 mil. ¿Qué más necesita? ¿Qué quiere? Un transporte, Chocolo. Ay, hermanito, yo soy su amigo. Vea las llaves del carro, vea, échele gasolina y listo. ¿Qué más necesita? Bueno, ya, si no es mucho pedir, Chocolo, es que yo siempre he soñado estar con una modelo así, bien bonita, bien despampanante, en una fiesta de camiseta mojada. Ay, yo soy su amigo. Ahí tiene la camiseta mojada, consiga la vieja. Yo creo que usted no es mi amigo. Con amigos la vieja, ¿por qué no es mi amigo? Barbarita, venga. Sí. Venga, Barbarita, que es tiempo de continuar en medio de todo, ¿qué paso por allá? No, es que yo salgo y entro. Sí, claro. Tengo que estar pendiente de los refrigerios y todo. Como debe ser. Como debe ser. Con esta situación tengo que hacer varios puestos. Barbarita, hoy en el jurado hay un poco de la música, esa con la que usted a veces se identifica, que es urbana, pero esta es urbana alternativa. Es que yo desde acá lo veo, ¿ese es Óscar de León o no? No, no. No, no es Óscar de León. Ni en sus años más... Vamos a poner más sus lentes, esos azules que tiene, porque yo desde aquí lo veo con... Desde San Andrés. Ay, yo ya sé cuál es. Es el autor, es talentoso. De las golteras, el plomero. Jiggy Drama, un aplauso para Jiggy Drama. Tú tranquilo, se llama el nuevo sencillo de Jiggy Drama. Ay, lo hizo en homenaje a Javier Fernández, el cantante del gol. Por ahí va, por ahí va. Tú tranquilo. Tú tranquilo. Jiggy, ¿cómo vas? Bienvenido. Muchas gracias, muy contento de estar aquí nuevamente después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas dedicado a toda la música? Guau, desde... Oficialmente es como el del 96, con mis agrar mis primeros cassettes, que todavía los conservo. Cassettes, claro. Imagínate. Y no es que esté viejo, sino que era recursivo. Pero sí, como el del 96, oficialmente. Y me decías, es más, como te presenté ahorita, urbano alternativo, ¿verdad? Explícanos un poco para los que... Bueno, urbano alternativo es porque no me encasillo solamente en hacer música urbana, sino que lo fusiono con otros géneros. Por ejemplo, en el caso de Tú tranquilo, que es el nuevo sencillo, cogimos un sample de un porro de Lucho Bermúdez y... Ah, te gusta el porro de... De Lucho Bermúdez. Qué bien, qué bien. Muy rico. Ah, ¿no le gusta el porro de Lucho Bermúdez? Claro. Para mí es la música espectacular del maestro Lucho Bermúdez, de Pacho Galán, de toda esa época bonita. No, porro es porro. O sea, él rescató esa música y la... Porro es porro y chévere, pero entonces... Porro es porro. Pero, Jiggy, ¿entonces tomaste pedazos de ese porrito? Coge elementos de esta canción, una canción llamada Tolú, del maestro Lucho Bermúdez. ¿Tolú? Y le metimos como que... ¿Y cómo se puede... un poquitico ahí en la capela? Bueno, el coro dice algo como... Se acabó la botella y se fue tu quincena, relájate, tú... Tranquilo. Tranquilo, tú, tranquilo. Tranquilo, tú, tranquilo. Ey, te la quieres llevar y no tienes protección, aguanta, yo tengo en el bolsillo el pantalón, tranquilo. Tranquilo, estás por ahí. Ah, bravo, buena. Jiggy, entonces, el sencillo, bien, producción, nueva, ¿cuándo sale el álbum completo? El resto del álbum sale antes de finalizar el año, yo diría que por ahí en octubre, más o menos, ya está casi listo, solo falta la canción con Barbarita y ya. Ah, podemos hacerla, sí. Vamos a hacerlo. Y está bonito ese buzo, ¿quién se lo coseó la barra de bravas de Nacional y América? Está bueno. Barbarita. Es que tiene bonitos colores, está muy colorido, muy bonito. Bueno, nosotros muy contentos de tener un poco de San Andrés hoy aquí en Sábado Felices. Tú tranquilo, es el nuevo sencillo. Tú tranquilo. Y es Jiggy Drama hoy con nosotros. Gracias, Jiggy. ¡Aplausos, maestro! Miren, a continuación vienen a representar a la ciudad de Bogotá en los cuentachistes y creo que la presentación tendría que hacerla como lo hacían o lo hacen a veces en estas emisoras de música clásica, que es música culta, maravillosa, y lo voy a hacer a continuación de la siguiente manera. A continuación, para interpretar en la mayor, el ala turca de Mozart, vienen William, Carlos y Juan Pablo, los ferreñiquitos en Sábado Felices. ¡Aplausos, maestro! ¡Aplausos, maestro! ¡Ay, maestraso, qué bonito que toca! ¡Ay, mi güey! ¡Ay, mi Carlos! Vengan para acá, yo también les doy su abrazote. Quítese de acá, hombre. Ya decía yo que usted iba a tocar semejante obras y eso es para músicos profesionales, hombre. ¡Ay, yo soy un músico profesional! Es más, yo firmé contrato con la Sinfónica de Londres. ¿Usted firmó contrato con la Sinfónica de Londres? Sí, yo firmé. Ellos no quisieron firmar, pero yo ya firmé clarito, clarito ahí. Venga, para acá, que ese no es su instrumento. No, ese no es mi instrumento. Mi instrumento es este. ¡Un momentico! ¡Ay, una ayudita, maestro! ¡Ay, un momentico! ¡Aquí está mi instrumento! Ese sí es su instrumento. Sí, sí. Bien decía el maestro Vivaldi que el instrumento que uno interpreta es proporcional a como uno está dotado. ¿Como uno está qué, Willy? Dotado. O sea que yo estoy bien dotado, ¿no? Y yo también. ¿Y usted? Ah, no, no, ese me lo prestó el alcalde de San Miguel. No, este no es el mío. No, 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 no. No, ese no es el mío. Este es mi instrumento. ¿Qué tal estoy de dotación, ah? A ver, si ese es su instrumento, entonces tóquese algo. ¡Claro que sí, mire! ¿Qué tal toco, maestro? Ah, cada vez que usted toca ese guitarrón me acuerda con ahínco del Mono Sánchez. ¿El Monos? ¿Pero si el Mono Sánchez no toca guitarrón? No, ni usted tampoco. Venga para acá, hombre. Esta noche vamos a recordar para todos ustedes una maravillosa obra de Mozart que lo hizo tan, pero tan famoso. ¿La recordamos, Carla? Recordémosla, Willy. ¿La recordamos, público? ¡Sí! Pues entonces, recordémosla. ¡Ay, qué bonito es recordar! Y recordando esa música del ayer, Willy me indigna pensar que los jóvenes hoy en día escuchando esa música diabólica y se drogan y meten esas pepas. ¿Dónde quedó la moral? ¿Dónde quedó? Y se toman esas pepas y es que para tomar toda la noche. ¿Dónde quedó la dignidad? ¿Dónde quedó? Y se toman esas pepas y es que para perder el juicio, hombre. ¿Dónde quedó la decencia? ¿Dónde quedó? Y se toman nomás una pepita y es que para hacer el amor toda la noche. ¿Ah? ¿Dónde venden esas pepas? Pero es más, yo soy adicto a la pepa. Oye, no diga de eso delante este respetado público, por favor. ¿No le da vergüenza? ¿Por qué? Si a mí me gusta la pepa desde que era pequeño. Es más, acá traigo una, mire. Y como estamos tan románticos, quiero aprovechar para cantar un tema del país de Afganistán. ¿De Afganistán? Sí, el tema se llama el talaymaralajalapayalalajalajá. Que significa no se ría, por favor. Ah, no, si se van a reír, yo no hago nada. No, venga, venga, para acá. ¿Y usted por qué se pone bravo? ¿Es que tiene problemas en la casa o qué? Hay un pequeño problema con mi suegra. Hombre, pero un problema con la suegra lo tiene cualquiera. Sí, pero es que usted no la tiene embarazada. Sin más preámbulos, vamos con la música. ¿Qué es lo que vamos a tocar, maestro? Ni que estuvieras tan buena para yo ando... Los perreñiquitos. ¡Papá! Desatino Super Catanos Bacana Super Bacanos. Llegó el gran día. Hoy se enfrentan a su desatino final. Por equipo tendrán que desplazarse hasta el mar y una vez allí tendrán que nadar a una distancia de cinco millas. Una vez salgan del mar, deberán ubicar en el mapa un pequeño lago que tendrán que atravesar antes de que un cocodrilo se les atraviese a ustedes. Es muy peligroso. Si lo logran, deberán ubicar en el mapa una espesa selva que también tendrán que atravesar. Ganarán los dos participantes que regresen hasta aquí y que hayan sobrevivido a esta prueba. Esos disputarán la gran final allá en Bogotá. ¡Cállate, cállate! Yo no me puedo quedar con Gorlinda esperando a que regresen los concursantes. No, mi gítico. Usted se va para la prueba y Gorlinda se queda. Y como usted mismo dijo, cero sexo. A ver, el que quiera, el que quiera, el que quiera, cuando quiera. Muchachos, mucha suerte y felicitaciones. Que ganen mejor. ¡Listos! ¡Listos! Yo sabía que solo mandando a los super bacanos lejos de aquí podía disfrutar de estas hermosas playas. No me lo van a creer, pero hasta hoy puedo hacerlo. De verdad, ojalá se demoren. ¡Sobrevivimos! ¡Ay, sí! ¡Sobrevivimos! ¡Ay, estamos! ¡Ay, niña! Estamos libres de pura arepa. ¿Y eso? ¿Qué les pasó? Pues yo, yo me salvé porque le destrozé la mandíbula a un cocodrilo y a Catán lo desecharon unos caníbales, pero el resto de gente sí no hace nada. ¿Qué? ¡Ay, mírame! ¿Cómo así? Ayúdenme. No, 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 deje así. Muchachos, espero que aparezcan porque los necesitan el lunes para día a día. Bueno, y ustedes dos, felicitaciones. Son los ganadores del desatino y nos vemos en Bogotá. Pero, traducción, ¿dónde están los otros? Oye, ya que estamos solos en la playa y tu marido se refundió, ¿por qué no aprovechamos este lindo atardecer aquí en la playa? No me hagas reír. No, es que no debo hacer cosquillas. Oiga, ¿sabe que no es ni mala idea? Yo nunca he estado a solas con un hombre en un anochecer como este, así, tan tierno. ¡Ay, qué emoción! ¿Le gusta la idea, entonces? ¿A qué le gustaría, pues, que lo enterraran en la tierra? ¡Qué rico! ¡Ay, pues, listo! Ahí viene mi marido que quedó de tercero. Él lo va a enterrar como un ejemplo, ¿ya? ¡Milíneme! ¡Dale, cásquelo! ¡Cásquelo! ¡Milíneme! 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 señores, esperemos que Catán, pues, salga viva de esta prueba que él mismo se buscó y que pueda ir a Bogotá sin ningún problema. Y a ustedes los espero el próximo sábado en la gran final del Desatino Super Catanos. ¡Chao, chao! Desatino Super Catanos Bacana continuará la próxima semana. ¡Felices! 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 ¡Felices!